Hola, soy Gustavo de Minibur, estoy terminando de construir esta, esta casa, aunque a pesar de todo, ya está anocheciendo, el sol se está ocultando poco a poco por el horizonte. Antes de continuar con la construcción de la casa, voy. Antes de continuar con la construcción de la casa, voy. Voy a modificar esta casa. Voy. 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 Se puede decir que mi ciudad de Minibur es la principal. Voy. 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 de noche hace un momento y amaneció, amaneció rápido. ¡Gracias! 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 Esta gran casa será para cualquier persona, para una nueva persona que vendrá muy pronto aquí a Miniboo. Por eso tengo que terminar de construirla por completo. ¡Gracias! Pero ¿quién sabe quién será esa perra? Zona que para mí es muy especial. ¡Gracias! P夏 holidays ¡Gracias! Ě ¡Gracias! ¡Gracias! y ¡Grrr! Hace mucho calor en la ciudad. Un caballo camina por la planta de arriba de esta casa, por el cielo en pocas palabras. Un caballo camina por la planta. 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 Ya se está oscureciendo otra vez. Un caballo camina por la planta. 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 ¡Suscríbete! 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 Al parecer esta casa se ve que va a estar grande. Nuevamente ya esta amaneciendo aquí en el Minimundo. Otra puerta. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.